¿Cuántas veces has besado a personas que conociste ese mismo día? ¿Cuántas veces? ¿Puedo comer en chile? Hola, yo soy Jime. Hola, yo soy Jime. Hola, soy Eveline. ¿Más? Hola, soy Aranza. Hola, ella es Güera. Y ella es Nani. Hola, soy Michelle Becerra. Hola, soy Julián Vidal. Y hoy vamos a jugar Verdad o Cómete el chile. Ok, yo empiezo. ¿Cuál ha sido la acción más radical que has hecho para conseguir alcohol gratis? De Sara a alguien. Pero fue por tacos. Sí. Oh, wow. Creo que mejor me he comido un chile. No. ¿La cuento? Pues sí, seguro yo estuve. Nunca he conseguido alcohol gratis. Qué triste. ¿Alguna vez he hecho algo que te moleste? Sí. Maldita. No me gusta que me digas que estoy borracha cuando estoy borracha. ¿Cuántas veces has besado a personas que conociste ese mismo día? ¿Cuántas veces? ¿Puedo comer un chile? Voy a decir como cuántas porque la verdad no sé, pero digamos que como 30. Ay, cabrón. ¿Completo? Sí. Yo lloro. ¿Cuál aspecto mío te caga y cambiarías de mí? No, yo quiero saber. ¿Le has tirado el pedo a mi mejor amigo? Sí. Claro. Hasta he andado con tus mejores amigos, claro. No. Más o menos. ¿A qué mejor amigo? Más o menos. ¿A qué mejor amigo? ¿Quieres que lo diga? No sé. No sé. ¿Por qué me preguntan? ¿Has tenido relaciones con más de cinco personas? Ay. Hola, mis hermanas. ¿Me lo tengo que comer todo? Una buena gordita que sea. Ok. ¿No? Muy bien. Ay, Diosito. ¿Más? Ay, pensé que no picaban. ¿Me has ocultado algún secreto? Sí, güey. Supongo que sí. ¿En serio? Seguramente vamos a hablar de esto después, supongo. Es básica. ¿Cómo te caía cuando nos recién conocimos? Me cagabas. Mal. Muy mal. O sea, mi apodo para ti era mi vecino mamón. Es que, bueno, cabe recalcar que yo la odiaba porque sabía que había otra jime en mi grupo de amigos. ¿Qué es lo más loco que has hecho mientras estabas borracho? No manches, ¿qué he hecho? La verdad, desnudo, tal vez. ¿Neta? ¿Un chile? Sí. Ok. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Has tenido un crush con algún amigo o amiga mío? Con tu hermano. Ya está. O sea, se lo sabía, pero dijo, dije amigo, ¿no? Mi hermano. Entonces está mío, ¿no? ¿Te han cachado tus papás con alguien? Sí. Sí, ese es el respeto. Sí. Sí. Qué mal que mis hermanas van a ver esto. ¿Cuál ha sido tu peor beso? No voy a hacer esto. De verdad, no voy a hacer esto. Joder, todos son enormes. Aparte se pica esto. ¿Qué onda? Vas, vas, date. El más grande, como te gusta. ¿Qué haces? La última. ¿Y cuál de nuestras historias, anécdotas voy a llorar? ¿No te gustaría que la gente se entere? O sea, no quiero que se entere, tengo que decir. ¡Hijo de eso! Yo sí sé, yo sí sé cuál. ¡Este! Yo sí sé cuál. Bueno. O sea, lo brindo contigo porque yo tampoco quiero que se entere. Tienes que comer todo, güey. Ay, no, yo sí quiero saber. Pero no, pero, o sea, tú lo sabes, anécdotas. No, no sé, no, no, ya no quiero. No, no, no tomes agua. Ah, cabrón. Ya me lo comí. ¡Nuria! ¡Adiós! ¡Bye! Los chicos, los perros. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Se están picosos! ¡Muy bien! ¡No! O sea, ¿no viste la tranquilidad? ¿Cómo? ¡Ah, sí, me he hecho otro! ¡What!